En bolsa el balón, la borda para Nacional, suelta para Neves, Neves por la derecha, dejó para Santi Rodríguez, otro centro, el segundo poste, Vergesio! Gol! Gol! Aldo Nacional! Vergesio! Vergesio peso pesado en área ajena, fue el centro, bien dirigido allí sobre la punta derecha, y le ganó la posición Vergesio, tanto a Coelho como al zaguero Oliveira, un frentazo terrible del delantero Gonzalo Vergesio, que anota el gol de la apertura en los 45 minutos de juego, un golazo de Vergesio para poner al frente a Nacional, Nacional 1, Fénix 0, como siempre, Gonzalo Vergesio, autor del tango. Fue para vecino, vecino para Papelito, Papelito se va de un hombre, se va del segundo, ¡Está! ¡Ay, ay, ay! ¡Pegó en el palo! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol! 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 Aldo Nacional! Allí el gol en contra, hizo una gran jugada el tricolor, jopeaba la pelota, Papelito Fernández dio en el horizontal, y venía buscando despejar la pelota Coelho, el zaguero se lleva puesta la pelota que después de rebotar en el travesaño, impacta en el cuerpo de Coelho y se cuela para transformarse en el segundo tanto Nacional. El mérito de Sebastián Fernández, un cambio de ritmo muy veloz para conseguir el segundo tanto, digan que rebotó en Coelho, por eso Nacional cerebra la segunda conquista, gana Nacional por dos a cero, Coelho en contra. ¡Qué es man, es qué es man!